Tengo un gallito cantor, que canta en la madrugada Cuando me levanto yo, que trabajo en la mañana Ay gallito cantor le digo, y no me dejas dormir Todas las mañanas cantas, y no estás piquiqui Ay gallito me le digo, no me molestes a ti Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Ay gallito me le digo, no me molestes a ti Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Ay gallito me le digo, que yo te voy a casar Con una linda laguina, para que van a estar Ay gallito me le dices, ahora sabes lo que haces Ya tienes tu compañera, para que hablemos corazones Ay gallito me le digo, no me molestes a ti Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Ay gallito me le digo, no me molestes a ti Pues tengo que trabajar, y no me dejas dormir Javier gallito me le digo, no me dejas dormir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!